Hola amigos de La Postadero, hoy presentando otra novedad de Fenix. Realmente esta gente, esta fábrica de China, hoy que prácticamente es la fábrica más grande de linterna de Asia, nos asombra porque cada embarque estamos recibiendo modelos nuevos. Modelos nuevos de los cuales, además de los que ya estamos acostumbrados a ver, como la TK15, TK22, son modelos clásicos, a esos modelos cada vez demandan más cantidad de lúmenes. O sea, de 450 ya vamos a 900 o a 1000 lúmenes. Pero lo que más nos llama la atención es la incorporación de modelos nuevos. En este caso estamos hablando de una linterna de cabeza para los pescadores. ¿Por qué para los pescadores? Por este motivo. Es una luz azul, una luz celeste que va cambiando de menor a mayor. Es decir, tiene tres intensidades de luz y es para los pescadores porque se calcula que la luz azul a los peces no lo distrae, no los ahuyenta. Entonces, digamos que los pescadores pueden estar usando prácticamente esta lámpara de cabeza sin que se vaya el pescado o el pez en este caso. También tenemos, por supuesto, la luz blanca con cuatro intensidades. Estamos hablando de 450 lúmenes en una linterna de cabeza. Como ustedes pueden ver, esto está conectado por medio de un cable a una batería que se carga en el cinturón. Es decir, esto es prácticamente lo último que vino con una potencia increíble. Pero lo que más nos llama la atención es el tema de la intensidad de la luz celeste. Y hablando de pescadores, tenemos algo que lo habíamos presentado en la exposición de ICASIP, la nueva linterna FENIX para también para los pescadores porque habíamos presentado que tiene como distintas posiciones de colores, o sea, de distintas tonalidades, tanto blanco, rojo, verde, en distintos... acá tiene un código, por ejemplo, SOS. Y lo que nosotros le estamos, digamos, ofreciendo al pescador hoy es como la barrita química que ilumina la línea. En este caso, se puede utilizar perfectamente esta linterna porque se puede colocar desde el puntero de la línea de pesca y quedar permanentemente iluminado porque tiene una batería de triple A, es una batería común que se consigue en cualquier kiosco que ya inclusive viene incluida y se conecta directamente en el puntero de la línea de pejerrey o la línea de pesca. Y después, lo último es el tema de los llaveros, que son unos llaveritos de 45 lúmenes de potencia, también de Fenix, que ya está en el mercado argentino. Así que, la próxima nota le vamos a incorporar otros modelos nuevos pero con mucho más potencia de lo que ya estábamos acostumbrados. Así que, bueno, no se pierdan la próxima nota.